Si bebes mi puma, esa es tu vida Pégame con vicio, sí Y el vicio de tus labios Pégame con vicio, ay Y el vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los manos Que mata como el cáncer, sí Ay, no me importa Pégame con vicio, oh Y el vicio de tus labios Ay, pégame con vicio, mami Y el vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pégame tu visión, mami No me importa si eres una mentira, mi bebé sin pumas, esa es tu vida. No me importa si eres una mentira, pero ven, vengan a tu visión. No me importa si eres una mentira, pero ven, vengan a tu visión.